Música Queremos implementar un material de artículo multimedia donde se utilice la herramienta de la realidad aumentada para el aprendizaje de los estudiantes de todo el mundo en la cual vamos a mostrar la anatomía de pesca-chama debido a que este es el que tiene gran cantidad de aceptación en el mercado colombiano Un modelo básico en el cual podemos observar a través de un marcador y una cámara un modelo en 3D del pesca-chama blanco Antiguamente lo que se estaba manejando para la realidad aumentada era una webcam y el marcador eran tarjeticas, eran fichitas, era algo físico Digamos que en la universidad cuando pensamos en ese proyecto eso fue una de las limitantes porque los computadores que vienen a la universidad ninguno cuenta con webcams Entonces para dar contrapuesta a este problema que se estaba presentando por la falta de webcams en la universidad decidimos implementarlo en los dispositivos móviles que hoy en día ya no es una innovación, es una obligación que las personas tengan un dispositivo móvil El dispositivo, el sistema operativo no presenta ninguna limitante porque esto lo podemos implementar desde el Android más bajito desde la versión más bajita que puede ser desde la 2 hasta la última, 5.1, Nipo, M, bueno en fin Esto lo hicimos basado en una ley la ley 84 del 89, la cual prohíbe a cualquier establecimiento independientemente de sus actividades hacer sacrificio a los animales entonces esto es una herramienta que sirve para dar solución a ese problema que las universidades, que nosotros los estudiantes ya no tengamos que sacrificar animales sino que sepamos que existen herramientas que nos ayudan inclusive de una mejor manera a entender lo que se podría aprender en una actividad de una disección a un animal, en ese caso un pez pero entonces es más que vender la idea sólo para la cachama sino darla, como les decía, para cualquier área de conocimiento eso se puede aplicar en agronomía, en sociales, en cartografía entonces es ver que la realidad aumentada tiene muchas aplicaciones en muchas áreas ¡Gracias!